Música Ya y miro, lo que te caíro, no te sigo tanto, que me tapa tu pelo Ya y miro, tu marido, ya no queda nada, ya no queda nada contigo Música Prepararnos por la boda, la boda, la boda Música 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 Tú no quieres besarme, ya y miro, miro, quiero ver Ay, tu ves si me queirei, que yo te veraré Jai, 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 oh my Música Tu carita inocente y te daré Un ojito verde Cáitete 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 Gracias por ver el video.